¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de One Piece. En este, en los duelos de Se Busca... Bueno, poco a poco. Es que no me interesa mucho hacer este tipo de... No, no me interesa. Carteles especiales de Se Busca. Carteles por rango. Vamos a darle con esto. ¿Quién? Aquí tengo que ir pensando en los mejores y más fuertes. No, espera un momento. Volver. Este. Aún tu puta... Este, sí. Este, pero... Con este atuendo. Con este atuendo. Y... Este. En mi opinión... Ah, incluso podría meterle un poco de tripulación. Pero voy muy justo. A ver esto. Me parece bien. Este, es... Si, no me parece que me ha dibujado. Ya, ya, ya. En mi opinión... En mi opinión. En mi opinión. A ver esto. ¡Oh! ¡Vamos al mismo! ¿Qué crees que me parece? ¡Vamos a arreglar! ¡No se lo devuelve a leer! A la salvación. ¡No se ha perdido! ¿Eso es cierto? ¿Qué es el personaje? ¡Sale! ¿Quién va a desaparecer? ¡Escarar! ¡Estoy que ardo, chico! ¡Estoy demasiado para ti! Vale, me has dado bien. No me lo esperaba. Vaya, me has vuelto a dar bien. No me lo esperaba. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No me jodas! ¡Uf! ¡Uf! Vamos, desde lejos, manteniendo la seguridad del ambiente. Somos amigos, Smoker-san. Parece que la amistad se ha roto. ¡Déjalo! ¡Uy, casi! ¡Casi! ¡Vale! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Uf! 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 o es un pacifista varía mucho la diferencia porque el bartolomeo como tiene esa habilidad especial que te lanza a la mierda y si la puede utilizar estoy jodido me lo ha comido desaparece yo soy luz no, es que no puedes tocarme vale, me lo ha filado y eso si me lo puede tocar en parte desaparece no me van a dar la S porque joder ha sido muy chungo creo que es una B bastante bastante Vaya, carteles especiales de Se Busca, un montón, carteles limitados, un montón. De acuerdo, a ver, por un lado, Luffy, ¿por qué? Porque está Ace. Por otro lado, Emeru, ¿por qué? Porque es la hostia. Por otro lado, es lo que hay. Diría de pillar algún acompañante, pero me da bastante igual. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! No te preocupes, X. Tú has muerto. Y yo no. Esa es la diferencia. ¡Uy! ¡Me acabo! ¡Madre mía! ¡Tío, tío! ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Hostia, putas! ¡Fuertísimo hasta Iván! Creo que no eres tan fuerte, ¿eh? En la puta serie. ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me fastidies, tío! ¡No me fastidies! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera un momento! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no... ¡Los hermanos, no! ¡No! ¡Jah! ¡Tío! ¡Me cago en tu mierda de vida! Vamos Hostia, que inútil Por respeto al personaje y a la serie Digo, voy a Voy a usarlo, pero Que inútil Donde está un personaje de tipología Que puedes hacer esto ¿Veis la diferencia, tío? Es que un color Vamos a ir, vamos a ir Y bing bong bong Nada bien Corre Vale, nada Cago en ti Uy, me he hecho ¿Qué ha pasado? Uy, me he fallado Que va de puta ¿Aún que veis? Nooo Dios, me cago en la puta Me cago en la virgen ¿Por qué no puedo ¿Por qué no puedo invocar a alguien? Tía Puta, tío Es que Ahora cada vez juego peor Incluso Digo, me cago en la puta Digo, me jure Cago en del dos Cago en el Les Cuando lo Tenemos Espera Espera que me la lía Que me la lía Espera 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 que me la lía No puedo más No, no, que cojones Espera, esta es nueva Vamos Vamos No, no, que cojones 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 ¿Con la virgen ¿Con la virgen? ¿Con la virgen? No, no, que cojones Y el que venga Y el que venga también Es que me cojones de puta Me quiero vengar de todos vosotros Que os traigan de puta No paro, eh No voy a parar No voy a parar Aunque sea lo último que haga Parece que está en defensa Y no quiere parar, eh Te di Te di otra vez Es bueno Puta, ahí va Tómate los huevos, tío Desgraciada, hija de la gran puta Choque de unidades Estás hablando Con los almirantes De la manida De la vieja de la grandísima puta Uh, que bueno Pup Muy buena Au Y Vale, ya Hostia Santísima puta mierda Buena, tío ¿Cómo me estás dando? Vale, muy bien Toma ¿No sé? Asistencia ¿Qué pasa? Por fin, coño... ¿Ahora viene el cumpleaños en febrero o qué? Creo que lo vamos a dejar por hoy porque ha sido horrible. Vamos a ver qué podemos comprar. Vale, barba negra me parece imprescindible, así que... Pues nos vemos en el siguiente. Un saludo, chao, chao.